Después de todo suele suceder Te das la vuelta y no hay nada Amor la llama, se está por desvanecer ¿Quién de los dos va a soplarla? Es medianoche y ya tengo que salir A buscar el alivio en las flores de la ciudad Cuando la magia ya no puede hacer nada por vos Solo te queda rezar Yo te di todo mi amor Y regué las flores de la ciudad Y ahora llévatelo Nadie puede hacerlo en tu lugar Sé que hubo un tiempo en que todo fue real Podía mirarte a los ojos Y si me esfuerzo hasta puedo recordar Que nunca me sentí solo Como el poeta ya cansado de rimar De leerlo en el viento O encontrarlo en el mar Cuando la rabia ya no puede hacer nada Y ahora por nosotros dos Solo te queda esperar Yo te di todo mi amor Y regué las flores de la ciudad Y ahora llévatelo Y ahora llévatelo Y ahora llévatelo Y ahora llévatelo Cuando pasaste No te quedaste Siempre pensando en el que dirá ¿Cuál de los sueños vas a dejar atrás esta vez? ¿Y por cuál vas a pelear? Yo te di todo mi amor Y regué las flores de la ciudad Y ahora llévatelo Nadie puede hacerlo en tu lugar Yo te di todo mi amor Y regué las flores de la ciudad Y regué las flores de la ciudad